Música Largaron el premio Villa San José de Guadalajú Sale la lucha, trata de avanzar delanteras por dentro del 1 Huelto 2 en 3, entramos en 2 Huelto 3 en 4 de la prueba Huelto 3 en 3, entramos en 3, entramos en 3 Huelto 3 en 4, entramos en 3 chef Viene lucha, está en 3, entramos en 3 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!